Mira, para nadie desconocido que es un muy buen jugador, pero en mi opinión personal creo que Guadalajara, a no ser que necesite dinero para adquirir otros jugadores, no creo que se desprenda de un jugador de la calidad y de la capacidad que tiene él, y más que es complicado para ellos el poder adquirir jugadores nacionales. Entonces, era una posibilidad en su momento, como fueron otros, pero realmente no estoy esperanzado a que se dé esa posibilidad, por lo que te comento, porque es muy difícil que Chivas se desprenda de él. Entonces, pero veremos, todavía falta tiempo para decidir y verá la directiva, nuestra directiva, si está dentro de las posibilidades o no. Bueno, encuentro muy bien al grupo, necesitaban las vacaciones, creo que fueron cortas por necesidad, una semanita más se merecían ellos por toda la carga que habían recibido, pero bueno, tenemos un partido muy importante ya en 10 días con Pachuca, que es un campeonato, un partido que define un torneo, una copa importante. Entonces, tenemos que prepararnos estos días en pretemporada para aprovechar cada entrenamiento y prepararnos para ese partido. Están muy motivados, muy contentos de volver y bueno, saben que vienen retos importantes y hay que tomarlos y hay que prepararse. Después, con otra pregunta, está todavía en estudio, el reglamento, no me gusta decir que está sobrando un extranjero porque no está sobrando ninguno. El reglamento nos orilla a tener que prescindir de uno, no es que nosotros lo queramos, pero lo tenemos que hacer, lamentablemente. Estamos estudiando las opciones, estamos estudiando las posibilidades, todavía no tenemos nada definido y bueno, en los próximos días se definirá eso. Con respecto a Caicedo, es un jugador que es del club, terminó su préstamo y se presentó con nosotros. Vamos a hacer lo posible para que él esté bien físicamente, él sabe su futuro, va a viajar con nosotros a la pretemporada para ponerse bien físicamente, para que si le sale una posibilidad de otro equipo, estar bien y estar listo para lo que venga a su futuro. Mira, lo de Felipe era necesario ante la lesión de Miguel, lamentablemente Miguel va a tener un tiempo prolongado en su recuperación y necesitamos tener a un arquero de experiencia, prever siempre cualquier escenario. Estamos muy contentos con los dos muchachos, con Delgado y con Ramos, que vienen teniendo una formación, vienen cumpliendo su proceso formativo, pero no queremos adelantarnos a esos procesos para que no tengan una mala experiencia. Estamos muy contentos cuando le tocó a Delgado participar en León, lo hizo con mucho temple, con mucha personalidad y lo hizo muy bien. Entonces, pero creemos que necesitamos en esa posición a alguien un poquito más de experiencia y bueno, se decidió por Felipe y estamos contentos con él. Después llegó Pizzuto, que creo que es un jugador que vale la pena, es mexicano, no es fácil encontrar jugadores de la capacidad y la calidad de ese muchacho, como ese muchacho que estaba jugando en el exterior, pero con poca participación, creemos que nos puede ayudar para potenciar en el mediocampo, no viene a sustituir a nadie, simplemente viene a sumar y a potenciar la posición. Y el tercer refuerzo, pues no sabemos todavía, se está analizando conjuntamente con la directiva y veremos en esta semana o en el periodo que falta para cerrar el tiempo de pases, veremos qué es lo que nos conviene y cómo se va desarrollando y las necesidades que podamos tener en el equipo para potenciar alguna posición. Pero tenemos tiempo, porque eso es hasta septiembre, inclusive tenemos tiempo de poder adquirir algún refuerzo. Mirá, es un gran reto, estos son de los retos que a todos nos gustan, un desafío importante, porque sabemos que la vara la pusimos nosotros, ahora la pusimos alta. Y si hacemos lo mismo que hicimos el torneo pasado, no sé si vamos a tener el mismo resultado. Tenemos que mejorarlo. Y tenemos el tiempo y entre comillas, porque al llegar al término prácticamente no podés reducir vacaciones porque lo necesitaban los muchachos para recuperarse, pero tenemos que reducir en la pretemporada. En la pretemporada vamos a ir una semana nada más y a los dos días tenemos un partido importante que es una final. Entonces tenemos esta semana que no habíamos tenido desde nuestra llegada, no habíamos tenido esa semana para poder trabajar. Vamos a poder trabajar en un lugar donde podamos poner dobles sesiones, eso es importante también, para mejorar el aspecto físico. Los primeros días van a ser haciendo énfasis mucho en lo físico para que podamos soportar la carga durante todo el torneo, que hay que seguir trabajando. Igual, de todas maneras, hay que seguir trabajando en ese aspecto para poder soportar el torneo. Tenemos la posibilidad de iniciar el campeonato. Tres partidos muy importantes, los tres primeros partidos son muy importantes, son fundamentales. Después se para, está la LISCAP. Entonces ahí nosotros tenemos otra semana importante de carga de partido. Entonces vamos a tener más tiempo, sí, de cuando llegamos. Pero tampoco es el que hubiéramos querido. Ahora, no lo cambio porque esto quiere decir que nos permitió llegar a una final. Pero nos tenemos que adaptar y seguir por la misma línea. No vamos a cambiar nada, simplemente mejorar lo que venimos haciendo. Tratar de, con más tiempo que tenemos, mejorar lo que venimos haciendo. coordinar más en cancha principalmente, porque lo que hacíamos mucho era en videos, en hablar con ellos, en hablar por líneas, hablar en lo individual. Mucho de poner de acuerdo en campo, pero no en ejercicio, sino hablado. Entonces ahora tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo físicamente, por decirlo de alguna manera. Entonces eso va a ser importante, de que podamos coordinar mejor los movimientos, de poder estar con mayor conjunción y poder tener mayor juego de equipo, de conjunto. Entonces eso lo podemos mejorar mucho ahora en estos videos. Son torneos y nosotros, yo al menos siento que a lo que nos presentemos, al torneo que esté, tenemos que prepararnos y enfocarnos a buscarlo ganar. Si es el torneo local, si es la League Cup, si es el torneo de Copa que antes se jugaba y ahora se prescinde, porque creo que lo cambian un poquito. Obligado porque no está la primera A, es una liga de expansión, que no es totalmente objetivos diferentes. Y aunado que hay un torneo más, como el de la League Cup, creo que no entraba el de Copa. Entonces se sacrifica uno por otro. Yo, el torneo que veo que hay que participar, que pueda participar el equipo, el club, es prepararnos y saber que lo que tenemos que enfrentar es lo que se nos presenta. Yo no sé quién para juzgar y decir este sí, este no, si este es bueno o este es malo. Yo no tengo tanto el poder para decidir si es bueno o es malo. Pero hay que presentarse, yo siempre sí creo y considero que las cosas hay que ganárselas. A mí me hubiera gustado que fuera un torneo donde, como lo hacen en Europa, que en Europa califican en su liga determinadas posiciones. En la Champions van los mejores. Entonces creo que esos torneos no son por invitación, sino porque te lo ganas en tu torneo. Esa es mi opinión, igual que en Sudamérica. Los primeros lugares, no sé, tres o cuatro van a las Libertadores. Del cuarto al sexto o el séptimo van a la Sudamericana, porque se lo ganan. No por invitación, no vas por invitación. Entonces, esa es mi opinión. Pero está para todo el mundo. Ahora está para las dos ligas. La MLS por un lado y la MX por otro, se fusionan para jugar un torneo. Y sirve. También me gustaría que los equipos de México jugaran la Sudamericana y la Libertadores, porque también te da otro tipo de fogueo. Y siempre que sea para formar jugadores, va a ser bienvenido. Porque en definitiva, el que los equipos participen en ese tipo de torneo, hace potenciar a los jugadores. Y quien sale beneficiado es la selección. El entrenador de la selección tiene mejores opciones para elegir y tiene mejores jugadores preparados para competir en torneos donde el nivel es muy superior. Entonces, creo que por ahí sería la cosa. No sé la otra pregunta. La de reducción de extranjeros, ¿qué tanto puede beneficiar? Y la reducción de extranjeros, pues, no sé qué tanto, la verdad. Porque en definitiva, donde hay calidad, siempre no hay nacionalidades. Y yo creo que hay que apuntar más a la formación. Yo creo que hay que tener mejores entrenadores en la formativa para formar mejores jugadores. Los equipos, de repente, enfocarse más en formar, el de buscar un porcentaje en su primer equipo que se le dedique al jugador de básicas, que haya, por ejemplo, un 33% de extranjeros, un 33% de mexicanos y un 33% de básicas formados de tu cantera. Eso para mí, en mi opinión personal, vuelvo a repetir, sería el ideal.